torre fuerte es el nombre de jehová a él correrá justo y será levantado es una bendición poder saludarles en el amor de cristo soy su amigo y hermano cristo césar cetino cantante y evangelista de la iglesia de dios evangelio completo de acá de la zona 8 de la ciudad de que exaltenango hoy les saludamos desde acá de nuestra casa de habitación acá estamos juntamente con nuestra familia mi esposa mis hijos estamos acá reunidos agradeciendo primeramente a dios porque nos ha cuidado nos ha bendecido y nos ha dado de su gracia queremos hoy tomar estos minutos para poder llegar hacia su corazón y a la intimidad de su hogar probablemente usted esté pasando por un momento difícil por los momentos caóticos y desesperantes que se está viviendo en el país de nuestra querida guatemala y por qué no decir en el mundo entero probablemente ha llegado el desierto de la soledad o quizás el momento de lágrimas a su vida quizás ha perdido un ser querido o quizás está enferma o enfermo probablemente desahuciado por los momentos difíciles que a su vida ha llegado nadie lo ha pedido nadie ha deseado estos momentos todo esto es cumplimiento de la palabra no podemos a oponernos contra la voluntad de dios sólo sabemos que tenemos un amigo fiel y se llama jesucristo hoy a través de este momento de reflexión yo quiero dirigirme a usted motivándolo animándolo y por qué no decir fortaleciéndolo en el amor de cristo quiero tomar una palabra la cual está en el libro de salmos capítulo número 34 y su versículo número 10 y dice la palabra siempre la biblia se lee honrando al padre el hijo y al glorioso espíritu santo dice los leoncillos necesitan y tienen hambre pero los que buscan a jehová no tendrán falta de ningún bien quizás cuando nos llega el momento del desierto cuando nos llega el momento de enfermedad cuando nos llega el momento de la soledad o el momento del encierro como en el que estamos todos en este momento nos desesperamos a nos ponemos como como alterados pero recordemos que las cosas no se solucionan poniéndonos a alegar a discutir poniéndonos a reclamarle a la gente o a dios por qué nos está pasando esto yo creo que dios a todos nos ha dado un tiempo específico para que le busquemos yo no sé si usted ha venido aprovechando su tiempo lo ha desperdiciado pero dios ya lo dijo por medio del profeta isaías capítulo 55 versículo número 6 cuando dijo busquen a jehová mientras él puede ser hallado llámenle ahora que él está cercano mucha gente en estos momentos está muy desesperada hay mucha gente que hasta se está matando otros hasta están a punto de matarse yo no sé qué es lo que ha estado cruzando por tu mente en estos momentos caóticos y desesperantes que a tu vida han llegado sólo quiero decirte algo en el amor de cristo jesús sabemos muy bien lo que la palabra del señor dice él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y él dijo que no nos iba a dejar y yo creo que su promesa es fiel y verdadero estamos un tiempo donde ha fallado la ciencia médica ha fallado la autoridad ha fallado a quizás hasta la familia que más cercana estaba a ti se ha ido de tu lado te ha dejado sola pero el amigo fiel de todos jamás te ha de fallar sólo es cuestión de que tú te mantengas firme confiando solamente en él quiero volver recalcarte lo que acaba de leer y dice los leoncillos necesitan y tienen hambre pero los que buscan a jehová no tendrán falta de ningún bien quizás te sientas solo o sola quizás creas tú que esto no va a terminar pues no hay mal que por bien no venga no hay enfermedad que sobre cien años ni hay procesos o batalla que venga sin una victoria a cambio a la vida todo viene con propósito y dios si sabe lo que está haciendo quiero animarte quiero bendecirte en el nombre de cristo quiero decirte que si dios es por nosotros nadie podrá contra nosotros yo creo que en la vida tenemos que experimentar estos momentos a la vida no sólo no 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 sólo nos van a venir momentos buenos tienen que venir momentos malos porque el mismo que creó la noche creó el día y el mismo que creó lo bueno hizo lo malo entonces es importante que nosotros entendamos que tenemos que dar gracias en todo como lo dijo pablo dar gracias en todo porque esta es la voluntad de cristo para con vosotros así que yo creo de que tenemos muy bien entendido de que como humanos este no llegamos a sentir solos completamente pero recordemos de que la promesa de dios es fiel y es verdadera quizás nos ausentamos por un tiempo en las redes sociales pero hemos estado clamando por todos nuestros hermanos hermanas amigos amigas hemos estado clamando junto con mi esposa junto con mis hijos junto con toda mi familia orando por las diversas necesidades orando por nuestros gobiernos orando por nuestras autoridades orando por nuestra congregación y orando por toda la gente que nos ama que nos aprecia que nos valora y que también está al tanto y a la expectativa de nuestra vida así que con todo mi corazón yo te quiero decir no bajes la guardia no pierdas tu fe recuerda que vamos de camino y vamos hacia una hermosa ciudad vamos hacia un lugar celestial donde no habrá más ni sufrimiento donde no habrás donde no habrá más dolor donde no habrá más calor de sol ni 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 habrá frío ni habrá desesperación de problemas donde habrá una paz completa y verdadera y para poder llegar ahí tenemos que estar firme amando a dios sirviendo a dios confiando en dios adorando a dios y creyendo a la promesa que él nos ha dado así que quizás te ha fallado tu familia quizás te ha fallado el gobierno quizás te ha fallado el doctor la ciencia médica quizás te han desahuciado o quizás hasta perdiste la fe en dios por 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 los seres queridos que perdiste o por los seres queridos que tienes en hospital o por una enfermedad crónica que se te se te dijo de que no ibas a poder ser curado en el amor cristo yo te digo el hombre en esta tierra falla el único que no te ha de fallar se llama cristo jesús mis mejores saludos un fuerte abrazo para ti tu familia que dios te bendiga no quites tu mirada de cristo jesús él te ama bendiciones